Desde la parroquia, Nuestra Señora de Monguí de Charalá, reciban todos un saludo de gracia y de bendición en este quinto domingo de cuaresma. Bienvenidos a este café espiritual. La oportunidad en el domingo, en el Día del Señor, de encontrarnos nuevamente con la Palabra de Dios. Estamos haciendo este recorrido cuaresmal. Cuarenta días de silencio, cuarenta días de oración, cuarenta días para reconocer la misericordia de Dios, cuarenta días de preparación hacia la Pascua. Hemos iniciado este caminar desde el miércoles de ceniza y hemos hecho un bello recorrido experimentando la misericordia de Dios. En el primer domingo, Jesús nos invitaba a vencer la tentación. Jesús vence la tentación y nos invita a ir al desierto de nuestra vida a vencer también nuestras tentaciones. ¿Cuáles son esas tentaciones que nos están alejando de Dios? ¿Cuáles son esas tentaciones que no nos permiten ser felices? ¿Cuáles son esas tentaciones que nos hacen caer en el pecado? Segundo domingo, Jesús nos invitaba a mirar que el camino del discípulo tiene que tener sacrificio, se debe cargar la cruz, se debe caminar hacia la montaña del Tabor a transfigurarnos. Hoy la montaña del Tabor en nuestra iglesia será la Pascua y para ese acontecimiento nos estamos preparando. Cuaresma, camino hacia la Pascua, Semana Santa, camino hacia la Pascua. ¿Cómo vamos en ese caminar? Hacia la transfiguración, a contemplar la gloria del Señor. Unos seguramente iniciando la escala de la montaña, otros a mitad del camino, otros sin duda alguna ya finalizando, porque ya se han confesado, ya están en gracia de Dios, dispuesto el corazón para vivir la Semana Mayor. Qué bueno que sigamos en esa experiencia de dejarnos amar por Dios. En el tercer domingo, el bello pasaje de Jesús y la Samaritana. Jesús que nos hace caer en cuenta que lo importante no es el agua, porque el agua se puede acabar. Lo importante es la fuente y Jesús es la fuente de la salvación. Jesús es aquel que rompe nuestros cántaros, nuestras seguridades, nuestras esclavitudes y nos invita a ser libres. En el cuarto domingo encontramos el ciego de nacimiento. Un ciego jamás podrá guiar a otro ciego y a veces nos dejamos llevar del orgullo, de la terquedad, de la envidia, del egoísmo y nos volvemos ciegos. Jesús nos invita a ser luz para los demás. ¿Cómo estamos siendo luz en esta cuaresma, en nuestra familia, en nuestro grupo apostólico, en nuestra comunidad parroquial? ¿Cómo estamos siendo luz para tantos que viven en la oscuridad del pecado? Y hoy, queridos hermanos, en este quinto domingo de cuaresma, ya a las puertas de nuestra Semana Mayor, de nuestra Semana Santa, la resurrección de Lázaro. Encontramos dos elementos importantes en el Evangelio, la enfermedad. Lázaro que está enfermo, Lázaro que su familia está preocupada, Lázaro que cae en la vulnerabilidad, en la vulnerabilidad de la enfermedad. Y nos invita también a mirar a nuestros hermanos enfermos, a reconocer que hay enfermedades que nos alejan de Dios muchas veces. No solamente las enfermedades físicas, sino también las enfermedades espirituales. Pidámosle al Señor, que es el médico de las almas, de los cuerpos, que sane todas nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales. Pero también que nos ayude a resucitar, así como resucitó a Lázaro. Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Creamos en Jesús, creámosle a Jesús. Jesús es la resurrección y la vida, y nos invita hoy también a resucitar con Él. Ya viene la Semana Santa, ya se acerca los días de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Que tengamos un corazón dispuesto para vencer el pecado y para resucitar también con el Señor. Con este quinto domingo de la cuaresma en el Evangelio de la resurrección de Lázaro, el Señor nos conceda a todos la gracia de su bendición para seguir este camino de preparación hacia la Pascua. Desde acá, desde nuestra parroquia, Nuestra Señora de Monguí, extendemos una bendición especial de domingo. El Señor les bendiga, los guarde y los proteja. Les conceda las gracias y bendiciones que más necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz café espiritual para todos! ¡Feliz café espiritual para todos!